Todo listo señoras y señores, hoy Estamos iniciando hoy en esta bonita Programación contigo y para ti Con la música por parte y conducto de El que rompe las reglas El que rompe las reglas El increíble Todo listo y preparado señoras y señores Hoy para traerte La música El sabor y la alegría Hoy contigo y para ti Vamos a hacer un tema nuevo Disco estreno señoras y señores No sin antes saludar a toda la banda Que como siempre nos ha brindado su apoyo Venga dice Para mi compadre Montarmo Y en la Ciudad de México Para mi compadre Efraín Medelluna El famosísimo Baby Venga dice para mi compadre José Baeza DJ Manu Mix Toda la banda de Acapulcoco Muy pero muy en especial para la huesomanía sonidera Y por supuesto la banda bacana Sí señor Vamos a hacer un tema nuevo Disco estreno señoras y señores Hoy en esta bonita super ocasión Saludándote con el gusto El cariño El placer de toda la vida Vamos a hacer un tema nuevo Disco estreno Al estilo y al compás de la música cumbia Hoy para saludar a la banda de Toluca La gente de Pachuca A la banda del Estado de México Para la familia más sabrosa de Toluca La familia Palacios Al compadre Gregorio Para el Robachivas Y toda la bandita de John de Toluca Sí señor Para mi compadrito El famoso sonido arco iris Del Gordo Perea En Chicago, Illinois Mi compadrito El famosísimo DJ Monkey Crítico de crítico Greg amigo nuestro Un saludo muy en especial para él Para mi compadre Sonido sabor costeño Toda la banda de Chicago, Illinois Por supuesto Hoy para la banda bacana Vámonos con ese bonito tema Señoras y señores Que trae una historia De las cuales últimamente se han dado Se han suscitado Entre las parejas Que donde la damita Suele dejar A ese caballero Por ese brillo Por ese oro Por ese dinerito Por ese billete El caballero le pregunta a ella Después de haberte dado Mi amor Después de haberte dado Mi corazón Mi alma Mi ser ¿Por qué? ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué todo lo que te di No fue suficiente para ti? Así se llama el tema Hoy te lo vamos a presentar Con la música Por parte de mi compadre Armando Y la RDS Y por supuesto Y por supuesto La música Por parte y conducto De El que rompe Las reglas Desde la ciudad de Rockford, Illinois El tema se llama Y se titula ¿Por qué? ¿Por qué te marchaste? Escucha ¡Qué bonito Suena la cumbia! El que rompe Las reglas El bonito ritmo de cumbia Hoy para saludar A la Guasomanía sonidera Para mis compadres Amigos Tuve la flota De Rockford La banda De Belvedere Para mis compadres Amigos Allá En Madison Wisconsin Para el famosísimo César Toda la banda De Rancho De Girasoles Allá vamos a estar El 7 7 de agosto Mientras eso pasa Vamos a chingarnos Este tema Nuevo disco Estreno Titulado ¿Por qué? ¿Por qué te marchaste? Traicionera ¡Oye! ¡Venga la cumbia! El más nuevo disco Estreno Armando Armando y la RDS Y T.J. Chano ¡Venga sabroso! ¡Inicia! El que rompe Las reglas Escucha la letra Si sabías que te amaban ¿Por qué me abandonaste? El que rompe Las reglas Me dejaste en el olvido DJ Manu Mix DJ Manu Mix Venga para mi carnalito DJ Cachorro Todo en la banda Son la banda de Veracruz ¡Echale sabroso! ¡Oye! 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 ¿Por qué? Mi corazón abandonado ¿Por qué me abandonaste? Después de haberte dado cariño, amor, almamente, carcera y todo No fue suficiente para ti Escuchas Tema nuevo disco estreno Armando y la R de S Y DJ Shadow Escuchas Venga los abrazos DJ Shadow El Papacito del Sabor Armando y la R de S Hoy con DJ Shadow Que bonito suena Hoy para saludar a mi compadre Montarbo Como dice Venga para mi carnala Hoy es su cumpleaños Feliz cumpleaños Para la chiva, la yaña, el chiquis, el Davey Y la famosa güera Oye Baila la cumbia ¡Ferrona! ¡Ferrona! ¡Qué bonito suena! ¿Por qué te marchaste? ¡Qué bonito saludo! Hoy para el que rompe las reglas Desde Rácula, Illinois Lo dijo Cocu, lo confirmó Vegeta A DJ Shadow se le respeta Ahí está Ya lo dijo mi compadre José Baeza Y su señor esposa Toda la flota de Belvedere Venga para Jube Cuellar Toda la banda de los Cuellar Venga para el Eric Para la parabólica Toda la flota de Harvard Zodino Junior ¡Échale! Estas son las cumbias de DJ Shadow Corazón abandonado Envuelto en la soledad Se pregunta por qué me dejaste ¿Por qué te dejaste ayer? La soledad te marcha DJ Shadow Y sus cumbias letales Sus cumbias letales Corazón abandonado Envuelto en la soledad ¿Por qué me dejaste envuelto En la soledad? ¡Ay! El cielo cayó en un espado Partiendo una sandía En cada rebanada decía Ese DJ Shadow La pura chiconería Ya lo dijo La huesomanea sonidera La banda bacana Mi compadre César Toda la flota de Madison Hoy para celebrar Mi compadre DJ Raven Toda la banda de Madison Al famoso D-Nay Échale Para la banda de los 44 Como dice Para los reyes del popo Échale bonito a la cumbia Llegó la fuerza ebria Hoy ¿Con quién? El increíble DJ Shadow De Herado Estrada El nuevo disco estreno ¿Por qué te marchaste? Charpato y la RDS Con DJ Zero El que rompe las reglas Dinastía Estrada El que rompe las reglas Se vaya con esa Hasta ahí quedó Esa bonita cumbia Esa bonita historia Hoy es dedicada Para toda la banda Seguidora de Tomingo y Servidor Así les presentamos Este bonito tema Nuevo disco estreno ¿Por qué te marchaste? Con mi compadre Armando y la RDS Y DJ Charo Hoy para saludar A mi compadre Montarmo y toda la flota De México Y la Unión Americana Muy pero muy en especial Para la huesomanía sonidera Y la banda bacana Hoy en esta bonita Super ocasión